Bueno, ya sabemos cómo construir un engranaje de tipo recto. Ahora la tarea es construir un tren de engranaje simple. Simple porque se define a un tren de engranaje simple cuando un engranaje está solamente en un eje. Si yo tuviese, por ejemplo, una plataforma acá abajo y un eje que soporte este engranaje y coloco otro engranaje en ese eje, pasa a ser un engranaje de tipo compuesto. Pues en este caso vamos a ocupar el mismo engranaje del tutorial anterior y lo vamos a copiar al lado y vamos a hacer que endenten de buena manera. Este engranaje tiene 10 dientes. Ahí aparece el número de dientes. Obviamente está suelto en el espacio. Vamos a marcar el origen. Ahí está nuestro origen. Y con la letra J vamos a ensamblar la parte baja del engranaje con nuestro origen que está acá. Ahí lo primero que debemos solucionar es que el movimiento sea de revolución o rotatorio o revolución. Entonces ahí está obviamente girando nuestro engranaje. De hecho, acá lo podemos girar manualmente. Y cuando nosotros lo giramos manualmente, ahí se puede ver nuestra banderita o el ensamble que marca menos 117 grados. Si yo lo quiero dejar en cero, basta hacer un doble clic. Marcamos cero y queda en la posición inicial. O también yo lo puedo hacer girar manualmente. De nuevo a la banderita, botón derecho. Y vamos a la posición de inicio que también te va a marcar un cero. Ahora, si yo quiero que se anime esto nuevamente a la banderita, botón derecho y animamos el modelo. Entonces ahí se ve el movimiento de nuestro engranaje. Ok, entonces ahora vamos a copiar el engranaje. Control C, Control V. Posición de captura. Lo vamos a desplazar ese. Da lo mismo el desplazamiento. Lo importante es lo siguiente. Para que esto engrane, independiente de que sean dos engranajes, 3, 4, 5, 6, da lo mismo. El diámetro primitivo, que es el que estoy marcando, es el que define ese engrane perfecto. Entonces la idea es que este engranaje esté ubicado acá, en esta posición. Pero este diámetro primitivo tiene que ser tangente al otro diámetro primitivo. O sea, tiene que estar ahí. Ahí lo estoy haciendo manualmente, lo cual es incorrecto. Pero para ejemplificarlo lo estoy mostrando de esta forma. Entonces ahí se ve un diámetro primitivo. Y aquí está el otro diámetro primitivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para saber la distancia. Entonces la distancia se hace marcando el diámetro primitivo. Ahí dice que son 50 el diámetro. O sea, el radio vale 25. Y la fórmula es dos veces el radio, ¿no es cierto? O la suma de los dos radios te da la distancia entre centro. Entonces tenemos que ubicar este punto, ¿no es cierto? Este punto, este punto del engranaje número 2, que está acá, ¿no es cierto? A 50 milímetros. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Hay otra forma de hacerlo, pero yo creo que esta es la más fácil. Creo un boceto en la parte baja del engranaje. Ahí se ve chueco. Da lo mismo, da lo mismo porque lo importante es que tengamos la medida correcta y precisa. Entonces, una línea constructiva y del centro marcamos hacia la derecha. Incluso podría ser diagonal. Da lo mismo, por ejemplo, dejémoslo ahí. Pero acá tiene que ser 50. O sea, con la letra D, yo cuento esta línea y marco 50, Enter. Y terminamos el boceto. El ángulo que yo he de acá también da lo mismo, solamente para ejemplificar. Y ahora con la letra J, marcamos la base del segundo engranaje y lo vamos al punto que está acá. Y recuerden que tiene que estar en revolución superior. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, que los dos engranajes están indentando correctamente. Ya que los dos diámetros primitivos, o sea, este diámetro primitivo con este otro diámetro primitivo son tangentes. Ahora, tenemos que animar esto. Entonces, para animar esto o hacer la simulación al uniso del movimiento, lo vamos a asamblar y activamos vínculo de movimiento o motion link en inglés. Que lo tengo acá. Marco la banderita del Revolute primero y después marco la segunda. Automáticamente empieza la simulación y esto pasa. ¿Por qué? Porque ambos engranajes son iguales, tienen la misma cantidad de dientes. Y lo más importante es que el módulo, que colocamos al principio, y en este caso fueron 5, tiene que ser igual para este tren de engranajes simple. Si hubiese un tercer engranaje, cuarto, quinto, siempre el módulo tiene que ser igual. Da lo mismo la altura del engranaje, da lo mismo la cantidad de dientes del engranaje. Lo importante es que el módulo sea igual. Entonces ahí hacemos aceptar. Ahora, ¿dónde está esta herramienta? Está en uniones. Ahí aparece el vínculo de movimiento. Motón derecho. Entonces lo podemos eliminar, suprimir o editar. O sea, podemos hacer nuevamente un play. De ahí se puede ver cómo avanza. Ahora, puede darse el caso que si yo presiono el play automáticamente, un engranaje gire en sentido horario y el otro contra horario. ¿Qué puede ser? Entonces uno tiene que trabajar con esa herramienta que invertir. Si fuese el caso. Mi caso no pasó. Esto ocurrió normalmente. Así que lo volvemos a marcar. Y bueno, ahí tenemos nuestro tren de engranaje sencillo. Dos engranajes gemelos. Y en el próximo video vamos a trabajar con otro engranaje. O sea, más de dos, ¿no es cierto? Para ver cómo se hace esa relación de movimiento entre tres o más engranajes. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias.